La rueda, Mati, la rueda La rueda La hora de deportiva no te venía bien, ¿no, Mati? No, me venía con el que regular Es que soy deportiva no he venido para muchos Ya, ya me he dado cuenta 100 pies a derecha 1, 2, 3 Eh, Gusana, ¿estás arco? No te sueltes No te tengo que jugar No, 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 no 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 No, 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 no Esto es muy complicado La rueda es la rueda ¡Suscríbete! ¡Ganas de acabar! ¡Granas! Es que te mueves listo pero que no... ¡Ah! ¡Papate ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Papate ya! ¡Papate ya! ¡Papate ya! ¡Papate ya! ¡Pumbre! ¡Hasta ya! ¡Es calor! ¡Papate ya! ¡Ey! ¡Que me dijeron que el otro día dijiste algo de mí! ¡¿Qué dios! ¡Pablo! ¡Pablo! Ah, no sabía que Pablo era, si era Pablo es la guitarra, no, Pablo, Pablo, pues esperad, vaya. Y en ese mismo momento llegaste, ¿no? ¡Oh, que me dan, ¿qué es? ¡Oh! ¡No, no, después de eso! ¡Aquí, cambios! ¡Sí! ¡No tengo ni nada de hacer, no sé si! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El negro y el negro es un niño. El negro y el negro es jugar lujo y además es Estados Unidos. Tiene que haber nacido en América Andrés. Entre lo negro y eso... Tiene que haber nacido en América. ¡Ahora! ¡Dónde te toca! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una rimafía! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Quién va? ¡Que me pase! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!